La mixtura perfecta de los mejores videoclips y toda la movida de misiones y el país Ok TV, un programa que te muestra la movida nocturna de San Vicente, la provincia de misiones y el país Marcando tendencias, Ok TV, te lo trae DJ Sergio Barreto Estamos acá con una de las fantasmas del karaoke, con las metas experiencias como el DJ que nos hacen Bueno, hace muchos años que canto en los karaoke y me encanta porque descubrí ahí que más o menos podía cantar Y bueno, desde ahí no paré, me encantó